Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte Crece en mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que de perderte Que a otro copa la dicha sonreía Soñé a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño vida mía Soñé que eras mi diosa más la suerte Nuevos tormentos para mí tenía Soñé que de tus labios dulcemente Me dijiste tu palabra tan dolorosa Y hablándote de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Y hablándote de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido